Estimados amigos, es un gusto saludarles. Gracias por estar acá participando de estas actividades de estudio en metafísica. Hoy vamos a conversar al respecto de nuestro progreso interior, que tiene todo que ver con esta fórmula en la cual nosotros vamos sintiendo este avance de cómo nosotros vamos haciendo nuestros sentimientos, nuestra vida de un orden superior. Y no habría que ir muy lejos. De acuerdo, como dice el maestro Jesús, de acuerdo a los frutos, les conoceréis. O sea, que si tú te vas sintiendo bien, si tú vas desarrollando como mayor elasticidad, digámoslo así, en tu vida, mayor bienestar, mayor paz, ese, digámoslo así, es el buen camino que corresponde. Conviene allí tomar en cuenta todo esto para ir avanzando cada vez más y que nos vaya muy bien en todo este proceso interno que vamos desarrollando. Entonces, vamos a basarnos hoy en las enseñanzas del señor Maitreya, que es un gran maja, un gran maestro, un gran ser de evolución búdica y que en realidad tiene una propuesta para nosotros, en este caso para vivir de un modo superior y en este caso progresar más en nuestros estudios interiores, en toda nuestra evolución interior. Entonces, vamos a ver todo esto. Me dicen, por favor, si se escucha bien, si se mira bien, si todo está correcto y seguimos avanzando con ese propósito. Muchas gracias. Hoy vamos a ver para progresar interiormente. ¿Cuál sería la fórmula para progresar interiormente de un modo óptimo para sentirnos mejor, para avanzar más con todo esto que vamos estudiando y comprendiendo? Y para eso tenemos una pregunta que estaríamos, digámoslo así, resolviendo y afinando el día de hoy. La pregunta es, ¿qué significa para ti alcanzar la conciencia crística y cómo crees que este estado de conciencia puede impactar tu vida diaria? ¿Verdad? Tendríamos que empezar por el principio. ¿Qué es la conciencia crística? Alguien que quiera participar de ello, de acuerdo a lo que podamos entender en estos momentos, puede abrir su micrófono y participar libremente. Ahí está Elena Araiza. Sí, hola, bendita noche para todos. Dios bendice su bien. Este, mira, para mí ya, pues, el que tiene ya alcanzar ese estado de conciencia, pues, ya es una conciencia muy elevada porque ya estaba así conectada. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí se está escuchando? Sí, sí. Ok, a ver, Elena, si te, otra vez. Ok, o sea, para mí significa el alcanzar ya una conciencia crística, pues, ya es un estado de conciencia muy elevado, ya yo así que con una conexión divina, ¿verdad? O sea, que ya ella vincula con tu ser interno y que ya estás activo, despierto, consciente en todo lo que tú haces, este, y dices y llevas a la manifestación, pues, todo lo que es del ser divino, del ser crístico, es lo que yo entiendo ahí, porque ya esté una conciencia tan elevada, pues, ya no, ya no pega ahora sí en las partes tan, tan abajo. Ahora sí que ya es para arriba, para arriba, para arriba, todo de ahí para arriba, ¿verdad? Como una espiral ascendente. Ya no, ya, 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 ya una conciencia, sí, yo creo que ya no, no es fácil, ¿verdad? La conciencia crística, ¿verdad? ¿Qué más podemos conocer acerca de ella? Jesús hablaba de ella llamándole el reino de los cielos. La conciencia es donde vivimos, ¿verdad? Ahí está Silvia Marisela Taboada. Sí, yo creo que es cuando ya despertamos en nuestro Cristo interior y ya sabemos que todo, todo lo que Él nos proporciona, nos da, y sabemos que siempre estamos en esa conexión en cada momento de nuestra vida, en cada pensamiento. Y hay veces, pues, que te desvías y te sales un poquito, pero puedes regresar otra vez. Ya sabes que el camino es este y es el perfecto para tu vida. Creo que es eso. Sí, muy interesante. Me gusta lo que lo que estás diciendo, Silvia. Justamente allí, ¿verdad? Esto es algo muy interesante, pero el que conoce al Cristo en automático ya entra en un, entra por esa puerta, esa puerta a la conciencia crística existe. Y qué es el Cristo, sino el poder interior, un poder más allá de nuestra, digámoslo así, de nuestro, que está en nuestra vida misma, pero que es el poder interior, el poder espiritual, que puede resolverlo y trabajar con cualquier situación sin que nosotros tengamos que hacer algo humanamente, solamente reconocer por, en el uso del libre albedrío. Y cuando entras en esa conciencia, el objetivo es mantenerte allí, conectado a ese plano crístico, llamándolo a la acción, activándolo, pensándolo, sintiéndolo. Y eso es justamente lo que se vuelve la tarea metafísica. La tarea metafísica de nuestra vida diaria es cómo nos conectamos, cómo nos enchufamos más y más a ese plano crístico. Y todo lo que hagamos que nos enchufe ese plano crístico, está, digámoslo así, en plan divino, es nuestro sendero, es nuestro verdadero trabajo. Ustedes, qué bueno que trabajaron hoy, pero el trabajo más importante que hacen es el trabajo que los conecta con su ser crístico, con su conciencia crística. Todo el estudio, toda la meditación, todos los decretos, la invocación, todo ese reconocimiento de ese, de esta conciencia que tiene que ver con la verdad o lo superior. Entonces, si ustedes ponen en práctica justamente esa conciencia crística, allí está justamente ese reino de los cielos. En la actualidad estaríamos hablando que ese es el plano de la libertad o también el reino de Saint Germain. Estamos entrando justamente a la era de Saint Germain, que es justamente el maestro de la libertad. Entonces, el objetivo es que todos ascendamos a ese reino de la libertad y eso es un estado de conciencia, cabe destacar, ¿verdad? Nadie se va a ir, ¿verdad? Como hay personas que me preguntan, entonces, ¿qué? ¿Me voy a morir cuando me vaya al reino de los cielos? Porque piensan que irse al cielo es morirse, ¿verdad? Porque así se las vendieron. Y la verdad es que son muy positivos, ¿verdad? Creyendo que todo el mundo se va a ir al cielo. Pero no cabe duda que el cielo o el infierno viven acá, en la mente de cada persona. Una persona atiborrada de cosas, de cuestiones que defender, que proteger y demás viven en el infierno. Por más que, digámoslo así, aparentemente esté viviendo exitosamente, en realidad, el reino de los cielos tiene que ver con un estado de conciencia superior. Entonces, vamos a ver que justamente esa es la propuesta. Toda esta información, digámoslo así, es una enseñanza derivada de Shambhala. La Shambhala es justamente el reino de los cielos. Y allí trabajan grandes maestros de sabiduría que están siempre al pendiente del bienestar de la humanidad. Allí entre ellos, por supuesto, está el señor Gautama Buda, el señor Maitreya, el señor Kuthumi. Y todos estos seres buscan que el ser humano viva de un modo superior. Y justamente el señor Maitreya es quien está más a la vanguardia de todas esas enseñanzas. Entonces, la manera de avanzar más, en lograr estar y permanecer en la conciencia crística, el maestro nos lo dice tal cual. Una manera de avanzar más es centrarnos en una charla, en un decreto, en una enseñanza. Y esa repasarla, meditarla, reflexionarla a lo largo del día, de los días, del tiempo en que nosotros estamos llevando a cabo nuestra vida diaria. Eso es justamente lo que nos llevaría a una comprensión. Puede ser el caso de esta charla que uno la estudia hoy y luego la repase subsecuentemente en otros días, que uno vaya observando, sé, a través de todas estas charlas o a través de un decreto. Un decreto que nosotros tengamos es para estarlo meditando un día, otro día, otro día. Y vas a ver que van surgiendo surcos en tu mente. Se van abriendo nuevas perspectivas de ese mismo decreto, de ese aprendizaje, digámoslo así, enfocado. Entonces, no importa si no le entras a muchas cosas. El asunto es que a lo que le entres, le entres con profundidad. Que un decreto lo trabajes. Así fue como Connie Méndez sanó toda su vida, en 10 años, con un solo tratamiento que se llama la llave de oro. Que es justamente pensar y reconocer la presencia de Dios en todo y en todas partes. Entonces Dios está en mi trabajo, Dios está en mi jefe, Dios está en la economía, Dios está en mi salud, Dios está en mi familia, Dios está resolviendo esto. Y si todavía necesitas, te pones Dios, 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 digámoslo así, contundentemente estás reconociendo la presencia divina, el gran yo soy dentro de ti. Con todo eso, con todo ese trabajo, Connie Méndez en 10 años resolvió todas las situaciones de su diario vivir. Y dice justamente que así pudo salir adelante y ya después se volvió la gran maestra de metafísica que todos reconocemos. Pero fue a través de un solo decreto, un solo tratamiento, una sola práctica durante 10 años. Solamente esa práctica. Seguramente nosotros podríamos también trabajarlo así. Sí, todas estas sesiones están basadas en las lecciones de los maestros de sabiduría. Esto quiere decir que todo lo que estamos viendo en estos cursos tiene que ver con lecciones dadas por los mahatmas. Y los mahatmas o maestros de sabiduría no nada más dicen las cosas por decir o hablan por hablar. Ellos siguen un fundamento que tiene que ver con las iniciaciones. O sea, la evolución de nuestra alma a niveles de conciencia superior cada vez. Entonces, todas las enseñanzas que estudiamos en metafísica tienen que ver con lograr la evolución de nuestro estado de conciencia o de nuestra alma. Y eso, en el momento en que estas lecciones fueron trabajadas por los maestros, ellos les imprimieron su sentimiento, su pensamiento. Entonces, cuando nosotros recibimos estas enseñanzas, nosotros a través como de un puente, recibimos la vibración del pensamiento y del sentimiento de los maestros. Y eso es por lo cual nuestra conciencia es sacudida y no se vuelve a quedar igual a como era antes. Entonces, algo sucede dentro de nosotros que se menea, que se origina, que se genera y entonces allí uno recibe un nuevo pensamiento. El asunto es cómo nosotros, ya que recibimos o que sembramos ese pensamiento ahora, cómo lo cultivamos. Y eso va a ser con esta fórmula para progresar más rápido, ¿verdad? Que es agarrar esa sola semilla y nutrirla a diario. Agarrar a esa sola plantita y regarla a diario. Ese decreto, esa enseñanza. Pasa que muchos estudiantes, muchos de ustedes participan de estas charlas y participan, pues. Y posteriormente llegan a escuchar estas charlas y dicen, oh, ahí estoy yo y se escuchan a ustedes. Y entonces dicen, oh, no me acuerdo que hayan dicho eso. No me acuerdo que sucediera eso. Esto, como que cambiaron la grabación incluso, pasa justamente debido a que la conciencia cambió de un día a otro prácticamente, ¿verdad? En lo que uno participa y vuelve a escuchar todo esto, ya la conciencia está moviéndose. Entonces, para progresar más y mantenernos en este logro, está esta fórmula, ¿verdad? De aplicar un conocimiento y activarlo, 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 ver nuevas versiones, entender. Y justamente en todo eso vamos a ver que nuestra mentalidad va ascendiendo o se van haciendo descubrimientos interiores en nuestra conciencia por medio de este gran yo soy. Vamos a ver que nuestra conciencia crística justamente se encuentra aquí, en la parte superior que ustedes ven aquí. Este loto se llama el loto crístico o el loto egoico. Y este loto es donde se va desarrollando nuestra concienciación, nuestra autoconciencia. Esta autoconciencia va siendo en distintos sentidos. Por ejemplo, en el rayo azul se hace la autoconciencia de la voluntad en el plano físico, la autoconciencia de la bondad en el plano mental y la autoconciencia en el plano emocional de la bondad. Luego la sabiduría del plano físico, la sabiduría del plano emocional y la sabiduría del plano mental. Luego el amor en el plano físico, el amor en el plano mental y el amor en el plano espiritual, perdón, en el plano emocional. Y luego estas tres, estas tres llamitas o puntos como átomos que ustedes ven en el centro, es cuando logramos la autoconcienciación de la bondad interior. La autoconcienciación de la sabiduría interior o espiritual y luego el amor a lo interior o la adoración a lo superior. Entonces en el proceso de autoconcienciación, que es el proceso crístico o de ese poder crístico del que emana todo el bien, es que nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hacemos en Metafísica? Tocamos, digámoslo así, estos tres botoncitos de la autoconciencia divina, del amor, la sabiduría y el poder. Y entonces el poder divino soluciona todos los asuntos de poder en el plano mental, en el plano emocional y en el plano físico. La sabiduría soluciona todos los asuntos de saber en el plano físico, emocional y mental. Y el amor soluciona todos los asuntos amorosos en el plano físico, emocional y mental. Pero ese es un trabajo que se va haciendo a diario, ¿verdad? Y por eso, si nosotros agarramos una única técnica, digámoslo así, que nos guste, que nos funcione, entonces allí vamos librando este trabajo de nuestra autoconcienciación. Dice acá, el cuerpo mental entonces es este, el cuerpo mental superior, es nuestra conciencia divina que se encuentra acá. Guardado dentro del cuerpo mental se encuentra todo lo que requieren para hacer su ascensión en la luz. O sea, dentro de esa conciencia divina se encuentra ya todo. Por eso se dice que dentro de ti se encuentra todo lo que necesitas, porque en realidad es así. El asunto es apretar el botoncito adecuado. El asunto es tocar justamente el asunto adecuadamente en nuestra vida. Y entonces así vamos nosotros evolucionando más y más. Si tú tuvieras una sola técnica que te guste, que la agarres y que no la pierdas de vista, allí va tu evolución. Otra de las técnicas que propiciamos en metafísica tiene que ver con la llave de oro y es el leptario, ¿verdad? Por medio del leptario tú vas decretando. Puedes decretar la misma llave de oro, ¿verdad? Dios, 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 con cada cuenta. O puedes hacerlo con el yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y la cualidad, puedes decir, yo soy poder divino, 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 yo soy poder divino. Siete veces. O siete veces siete, ¿verdad? Cuarenta y nueve veces, cuarenta y nueve decretos. No importa. El asunto es que lo actives. Obviamente, cuando tú dices yo soy, es la síntesis de decir, en el nombre de mi amada presencia, yo soy. Invoco ese poder divino que es, pues. Entonces, tú estás conectándote y eso es otra de las fórmulas que activa ese trabajo. Jesús era el Cristo en acción. Era Dios en acción. Por eso, quien lo ve como el Cristo, quien lo ve como Dios, está en lo correcto. Porque él logró asimilar ese estado de conciencia divino. Y expresó esas facultades divinas, digámoslo así. Pero él hizo un solo trabajo. Él se concentró en un solo decreto. El decreto en el que se concentró toda su vida fue, yo soy la resurrección y la vida. Él lo recibió, joven, cuando hizo su viaje en los años perdidos, que estuvo en los Himalayas. Y justamente recibió esa enseñanza del maestro Maitreya. Al recibir ese decreto, fue el decreto con el cual él trabajó por el resto de su vida. Un día sí, y al otro también. Dúru y dale, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida hasta que lo perfeccionó. Y descubrió, según nos explica, que ese decreto se volvía, yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección. Entonces, fue encontrando justamente los caminos de su propia concienciación divina hasta lograr la resurrección y la vida en eterna perfección. O sea, la resurrección y la vida de la conciencia crística, la resurrección y la vida del plan divino, la resurrección y la vida, en este caso, de ese reino superior. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si quieren también agarrar este decreto de Jesús, agárrenselo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Y entonces te pones, de mi amor divino. Yo soy la resurrección y la vida de mi paz. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero en eterna perfección. Y así te agarras ese decreto toda la semana. Si quieres más, le sigues todo el mes. Si quieres más, le sigues todo el año. O hasta que nos volvamos a ver. Que te agarres otro, ¿verdad? Pero agárratela. Porque así es justamente cómo esto funciona. Dice acá, el maestro Jesús recibió únicamente una afirmación. Yo soy la resurrección y la vida. Y a partir de ese decreto, él desarrolló todas las cualidades que le fueron necesarias para alcanzar su logro victorioso en la luz. Él contempló el significado en el silencio e ingresó en el lugar secreto del Altísimo, esa cámara dentro de la cual habita el Cristo. Nada más me confirman si en pantalla ven el decreto. Muy bien. Ahí en pantalla se debe de ver al maestro Maitreya, ¿verdad? En oriente, Maitreya es el más venerado. Es el Buda que todo mundo espera. Así como todo mundo espera la venida del Cristo, allá en oriente todos esperan la venida del Buda. Y en este caso de Maitreya. Y Maitreya está presente en sus enseñanzas. Y Maitreya da su bendición justamente a todo aquel que escucha estas enseñanzas y trae su sentimiento. Entonces, el maestro Maitreya tiene esta enseñanza. Dice, cuando uno logra quedarse lo suficientemente quieto como para acallar el cuerpo mental, muchas son las verdades que se revelan. Y diríamos, ¿verdad? Un minuto de silencio por esta enseñanza. Justamente porque en el silencio es que se amalgama tu cabeza. En el silencio, en paz, es que aprendes y asimilas y vas comprendiendo todo lo que necesitas saber y comprender. Entonces, es muy importante tener tiempo para estar en silencio. No te diría que en soledad, sino que en silencio, ¿verdad? Que cada quien decida cómo quiere vivirlo. Dice, les sugiero que contemplen cada párrafo de un discurso a la vez. Hallarán que muchas vías de pensamiento divino se abren ante ustedes. Y esto es así. Estamos en una era fenomenal para la educación, que es la era del conectivismo. El conectivismo lo que hace es que nos conecta. Pero conecta también las vivencias, el entendimiento. Y eso ocurre por medio de la participación. Cada vez que ustedes participan, quizás no se han dado cuenta que eso ayuda a que la conciencia de todos se multiplique. Porque nadie ve las cosas como tú. Nadie entiende como tú. Nadie expresa las cosas como tú. Entonces, cuando tú aportas, participas, nutres al grupo. Y eso crea, digámoslo así, un estado de concienciación colectiva que se va ampliando y va superando y va elevando cada vez más a todos los que participan. Entonces, es un proceso que no tiene pierde. Y para decirlo en positivo, es un proceso prodigioso. Entonces, entre más cada estudiante participa, más se ensancha el cordón de conciencia divina. ¿Y para qué sirve ese cordón? Porque es donde baja toda la luz. Tú tienes tu cordón plateado. Y de allí tú bajas tu Wi-Fi, diríamos. Tú bajas tu energía, tú bajas tu luz. Pero si tú participas dentro de un grupo de enseñanza, ese cordón, hay un cordón grupal. Y ese cordón se va ensanchando de acuerdo, digámoslo así, a la concienciación que van logrando los seres que allí están presentes. Entonces, entre más aprendan, más evolucionen y más trabajemos todos en conjunto, ¿verdad? Todos los participantes, nuestros compañeros y nosotros mismos. Entonces, baja más luz. Baja más descarga de bien para todos. Entonces, es prodigioso, es majestuoso, es de gran bendición para todo el que participa. Porque esa es la clave, la participación, ¿verdad? Y cada vez que uno retoma todo esto, pues eso se va ensanchando. Entonces, en el silencio es que tú vas a encontrar esa luz. En tu silencio interior vas a encontrar toda la solución a todas las cuestiones. Por supuesto, la enseñanza es un fundamento, pero luego viene la comprensión. Y esa comprensión se amalgama por medio del silencio, por medio de lo que tú vas estudiando, aprendiendo, comprendiendo. Y entonces, es necesario, ¿verdad? Para tener tiempos de estudio y tiempos también de silencio, para que todo eso embone y no dejar de practicarlo en nuestra vida diaria. Recuerden, esta práctica para progresar es agarrar una práctica y chutársela, labrarla durante todo el tiempo que corresponda. Antes de leer una lección o iniciar una sesión, puedes tú consagrarte y decir, gran ser, háblame y envuélveme con tu radiación. Eso lo puedes hacer antes de abrir un libro, ¿verdad? Gran ser, háblame y envuélveme con tu radiación. Y también con la respiración puedes hacer santo aliento inhalando, reteniendo, exhalando y sin aire, recibes la radiación de ese maestro que está, digámoslo así, brindando esa energía. Entonces, en ti van a empezar a aflorar pensamientos divinos. Van a salir así como flores, como si tú fueras una plantita y salieran flores de ti. Entonces, es así. Conectarán con el sentimiento que tuvo el maestro al comunicar la lección. O sea, tú vas a sentir ese sentir divino del maestro que originó esa enseñanza, ¿verdad? En ese caso, Maitreya. Y el gran asunto ayuda en esta consagración. Estas verdades aceleran la propia evolución cuando se les practica. Muy importante nuevamente, la práctica. No importa lo que recibes, lo asimilas en el silencio, pero lo practicas todo el resto del día, todo el resto del mes, todo el resto del año. O hasta que nos volvamos a ver, que venga una enseñanza nueva para practicar. Y allí, al repasar el contenido mentalmente, la comprensión de ustedes crecerá enormemente. Y esa comprensión sin crece, pues puedes recibir más. Puedes tener más luz. Puedes llegar más y más y más a tu vida. Es el sentimiento lo que cuenta y la caracterización es repetida. Para finalizar está este asunto de metafísica completamente magistral que hay que reflexionar este proceso de estudio metafísico. Como se los dije, aquí están, digamoslo así, los mahatmas, ¿verdad? Los maestros de sabiduría. Ellos son los que dan origen a esta enseñanza. Y a través de eso que han habido autores, en este caso maestros, y editores de libros. ¿Qué hacen esos editores? Toman, digámoslo así, las enseñanzas de los maestros y las trabajan y las publican. Allí se encuentra metido Emmett Fox, Charles Fillmore, Connie Mendes, Rubén Sedeño, todos los que trabajan justamente en estas editoriales que finalmente toman las palabras de los maestros y las llevan. Y luego viene el proceso de multiplicación a través de los facilitadores, ¿verdad? Los facilitantes. Que eso es muy interesante. Cada una de estas actividades que tenemos tuvieron su origen, regresemos, ¿verdad? Tuvieron su origen en el maestro. Tuvieron su origen en el origen, pues. En el patrón divino. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que se transmite en todo este proceso, digámoslo así, es la misma energía con la cual se originó ese trabajito. Ese se llama Patrón Divino. Y cada una de estas charlas hay gente muy artística. Por ejemplo, aquí está Liberty y también Gigi es artista. De acá, de los que conozco, Darinka, creo que también te dedicas a lo artístico. Silvia es artista también. Bueno, me tocaron varios artistas en la charla, ¿verdad? Que yo conozco, pues. Y el gran asunto es que mientras estamos recibiendo esto, en nuestras conciencias se hace un patrón divino. Ah, mira, Maclovia no sabía que era artista. Yo creo que de Hollywood, Maclovia, de las novelas, ¿verdad? De Marimar y María Mercedes, yo creo. Pero el asunto es que se hace un patrón divino. Es como si pudieras ver encima de tu cabeza una figura que se va haciendo. Una forma, un patrón de pura luz. Y eso justamente es el patrón de la actividad. Los maestros, acuérdense que trabajan en el mundo divino. Y en el mundo divino no existen tanto así la forma como nosotros las vemos, sino que existen los patrones. Por ejemplo, ahora mismo tengo esta cruz, o que es en este caso el doble dorje, que es el patrón electrónico de Maitreya. Y entonces, el gran asunto es que estos patrones divinos se hacen en realidad así en nuestra aura, en nuestro campo electromagnético mientras nosotros estamos estudiando. Y esos son justamente los que se quedan con nosotros. Y eso es justamente lo que se transmite de principio a fin en esta fórmula metafísica. es maravilloso por ejemplo lo que ocurrió con, número uno, Connie Méndez formando estos primeros grupos de metafísica y dando en este caso los pilares o el origen de metafísica. Y luego lo que hizo el profesor Rubén Sedeño fue armar los programas de estudio metafísico. ¿Qué hacen los programas de estudio? Que es una programación de charlas que se van dando en orden, digámoslo así, para empezar en la sesión uno, por así decirlo y acabar en la quinientos treinta y tantos y me quedo corto. Pero el gran asunto es que cada una de esas charlas él las preparó como si él las fuera a dar. Entonces, él preparaba sus clases y entonces él las daba y las dejaba así escritas en los libros y entonces eso es lo que queda en los libros de texto de metafísica. Los libros de metafísica en este caso del profesor Rubén Sedeño son libros de clases o de lecciones o de charlas de actividades de estudio que en este caso cuando tú tú tomas esa enseñanza y la utilizas tú vuelves a activar ese estado de conciencia. Tú vuelves, es como una obra de teatro. Ustedes saben que las obras están allí, tienen derechos de autor pero cada vez que alguien quiere hacerlas toman por ejemplo el fantasma de la ópera y la hacen en Broadway, la hacen en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Londres y entonces el artista o en este caso el actor o la actriz se muere por hacer en este caso al fantasma de la ópera o se muere a hacer ¿cómo se llama la personaje principal? Justine ¿cómo se llama? A ver si me recuerdan ¿verdad? pero todo mundo quiere actuar ese papel pues bueno pues así más o menos con las charlas de estudio metafísico. Las charlas ya están digámoslo así ya está no es que esté el guión está la escaleta está el programa pero cada facilitante decide cuándo interpreta esa actividad o ese rol o ese papel de estudio y entonces eso se vuelve una recreación digámoslo así de esa energía de esa vibración de ese estado de conciencia y por supuesto ah mira aquí está Christine es la personaje principal del fantasma de la ópera entonces así es como esto se fue dando y los maestros por alguna razón descubrieron que esa es la forma en que puede trabajarse mejor metafísica recordarán que en algún tiempo ellos incluso se presentaban físicamente pero eso hizo que la gente se centrará más en los fenómenos o en los aparecidos este que en otra cosa entonces vieron que no había mucho sentido en eso y mejor dijeron vamos a dejarles las lecciones vamos a dejarles las enseñanzas y que ellos las activen que ellos las recreen en cada ocasión entonces todas estas audio sesiones que están acá en los canales también del centro metafísico son actividades que ustedes pueden retomar y facilitar en un futuro o en sus actividades en sus grupos en sus casas etcétera etcétera con esta finalidad también de ahondar y profundizar más entonces bueno pues así es como todas estas actividades quedan grabadas de algún otro modo así es como comenzó este 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 formato digámoslo así de charlas antes de que existiera el zoom y todos estos medios su servidor dejaba estas actividades grabadas para mí mismo verdad y me decía mí mismo este escucha esa charla cuando vayas a volver a darla entonces yo daba mentalismo y dice ah para la próxima cuando yo voy a hacer mentalismo escucho esta charla y entonces estudio por medio de ella y continúo verdad con lo que me corresponde hacer y entonces empezamos a dejar estas charlas acá grabadas y así fue con el paso del tiempo que pues estudiantes las fueron solicitando y dado ello fue que las fuimos dejando y dejando y dejando y dejando ya como una disciplina o como un compromiso verdad para para que todo mundo pudiera tenerlas y bueno de este modo es que están disponibles gracias a a los maestros verdad y el objetivo es que cada uno de nosotros pueda activarlas estudiarlas reestudiarlas repasarlas entenderlas comprenderlas más y agarrarlas como caballito de batalla entonces hay muchos estudiantes me dicen es que esta charla yo la tengo grabada porque la escucho así 20 veces como 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 niño que ve la película de la sirenita 20 veces hasta que se la aprende de memoria bueno así hay varios estudiantes de metafísica trabajando con una sola charla y justamente esa es la propuesta del señor Maitreya para avanzar más si hay dudas es el momento si hay alguna aportación estamos también disponibles si no bueno yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos encontraremos para más enseñanzas de orden metafísico próximamente gracias a todos y nos vemos muy pronto muchísimas gracias a todos bendita noche buenas noches a todos buenas noches adiós gracias